Son reconocidos por ese peso moral que tienen al interior de la sociedad comunitaria, de las comunidades. Entonces, ellos son los denominados consejeros. A ellos se les pregunta en muchas ocasiones qué hacer y cómo hacerlo. Y muchas veces las familias van con ellos, o muchas veces los mismos consejeros están presentes en el momento de las sentencias, en el momento de las asambleas. Y ellos pueden decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y eso es muy tomado en cuenta. Tú me dirás, Santiago, si has estado en alguna de este tipo de asambleas. No sé. Pues, la pregunta, según lo que entendí, o sea, al acusado lo que se busca inmediatamente es buscar a sus familiares, conectar y dar conocimiento de que se encuentre en alguna base de la policía comunitaria, siendo acusado de no sé qué. De cualquier cosa. Bueno, de cualquier cosa establecida. ¿También puede ser un experimento que no pude? De cualquier modo, o sea, siendo de la comunidad, de otro estado, de lo que sea, la cosa es que infringió dentro de un espacio, de un territorio, de la policía comunitaria. Y la policía comunitaria está obligada a dar parte a sus familiares, a sus conocidos, de que está siendo detenido por tal cosa, por tal asunto, dentro de ese territorio. Por tanto, la misma familia, efectivamente no con un abogado, pero sí la familia tiene la posibilidad de buscar recursos para apelar a su inocencia. Pero cuando estás diciendo recursos, no se deben entender por dinero o por abogados, como los encontramos nosotros, sino pruebas. Como pruebas, evidencias. Pruebas, evidencias, testigos, etcétera, y todo eso lo llevan. O sea, sí van acompañados y sí llevan un procedimiento. Estas personas fungen como abogados en el sentido de defensa. O sea, alguien aboga por alguien porque lo está defendiendo, no está abogando. Y hay fiscales también, que serían las autoridades comunitarias que son las que vengan por esto. Pero sí que sin quedar un poco claro al respecto, o sea, es decir, si es un mestizo, como decía, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo decir es que yo no soy parte de la comunidad, entonces yo quiero que me juzguen bajo otro esquema, no con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Sí, lo que dice el debido proceso, podría yo acusar de que se está infringiendo esto. Eso es algo que ha sucedido, es decir, los familiares muchas veces acuden con el Ministerio Público, acuden con el juez mixto y dicen, tienen detenida a tal persona y están infringiendo la ley. ¿Qué ley? La ley mexicana. Pero, si estamos a la hora actual, resulta que la Constitución está reconociendo los sistemas normativos. Y cuando está reconociendo los sistemas normativos, está reconociendo el sistema normativo comunitario. A la hora actual, estoy diciendo, a la hora actual. Si es verdad que ha habido conflictos en este tipo de luchas, ese es el pluralismo jurídico. Son dos o más sistemas que están en un mismo territorio y exigen el cumplimiento de sus respectivas normas. Entonces, cuando se expande el sistema comunitario y dicen, bueno, un mestizo que ocasiona aquí un malestar, pues va a ser observado, va a ser su conducta bajo este esquema. Si uno va a Estados Unidos y uno inflige una ley, ¿qué va a hacer? Hay posibilidad de extradición, diría por ahí el chapo, ¿no? Entonces, hay posibilidad de extradición, ¿no? Es que es una negociación diplomática entre sistemas distintos. Eso yo lo buscaría, por ejemplo. Un mestizo que incurre en una falta dentro de la comunitaria, entonces yo buscaría comunicación entre los sistemas para una posible declinación de competencia de la comunitaria ante las autoridades del Estado. Eso, pero no en un sentido de que ustedes no tienen derecho a, porque la Constitución está diciendo ahí que el sistema normativo de los pueblos indígenas es reconocido. Por supuesto, lo que estoy diciendo no significa que lo que dice la compañera sucede todos los días. Claro, porque el debido proceso es un derecho humano. Y entonces la Constitución dice, sí tienen derecho al ejercicio de los sistemas normativos, siempre y cuando no violenten los derechos humanos. Entonces, dicen, el debido proceso es un derecho humano. Y ahí hay un posible conflicto. ¿Y qué sucede en el TOCA 99-2013? Toca penal, diagonal, 99-2013. Pues sucede que el juez federal, en este caso, pero yo no estoy ahí muy de acuerdo, pero bueno, el juez federal es algo muy interesante. Declina la competencia a favor de las autoridades comunitarias de Oaxaca, pero después de que tiene la garantía de que el procedimiento interno no violenta los derechos humanos. Entonces, está de este lado para allá, pero si se puede de este lado para allá, que es correcto y de en sí es bastante avanzada actualmente, yo diría que también se podría hacer del lado contrario. Yo diría, ¿no? Es complicado técnicamente hablando porque tocan esos derechos humanos, ese discurso de los derechos humanos. Pero cuando uno está reconociendo los sistemas normativos, en este caso, lo que tenemos que ver es si la discusión en torno al debido proceso, lo que se tendría que ver es si esa persona que ha sido sentenciada dentro del esquema del sistema comunitario, ha seguido, se le ha seguido el debido proceso comunitario. No estatal, comunitario, porque estamos hablando de otro sistema. En el caso de que no se les hubieran llamado a los familiares, de que no tuviera a estas personas que abogan por él, los consejeros, etc., alrededor de esta persona, del culpado, entonces sí se estaría diciendo, se está violando el procedimiento, pero el procedimiento comunitario no estatal, no del sistema mexicano. Pero, doctora, hay una pregunta. Si hablamos del principio de personas, y tendríamos entonces que, primero, tener conocimiento de si el sistema comunitario es más protector para la persona mestiza, si es más protector en los derechos humanos, específicamente del imputado, que el sistema federal. Por ejemplo, si es privado de libertad, tienen 48 horas para decidir la situación jurídica, y, por supuesto, tener... Igual, por ejemplo, pienso en un mestizo que no tenga lazos con la comunidad. Entonces, ¿qué lo va a ayudar? ¿O qué vecino lo va a defender? Yo creo que difícilmente... No sé. Ellos se van a encargar de... Si él dice, yo quiero un abogado, yo creo que sí sería muy valido que le trajeran un abogado, si él lo está pidiendo. Que eso es un derecho humano. Yo creo que si la persona impulpada lo pide, probablemente, en estas circunstancias, es posible que se... Lo que tiene este sistema es que es flexible. No significa que se pierda el debido proceso. Es flexible porque se va construyendo. Estamos hablando de un sistema similar al común lobo. ¿No? En este sentido. Ahora bien, fíjate la protección. Otro caso. Un homicidio. También en región comunitaria. Creo que fue... Ay, no me acuerdo. Por los 2010... 2013. 2013 probablemente. Hubo un homicidio, en una de las comunidades, no me acuerdo ahorita cuál, donde las víctimas fue un... Creo que un prestamista y un vendedor de tortillas. No sé si te hayas escuchado hablar de eso, Santiago. Entonces, en la comunidad, se hace una asamblea. Al interior de la comunidad dice, bueno, ¿ya lo que vamos a hacer con estos homicidas? ¿No? Y para sorpresa de alguien como nosotros, educados en un sistema distinto, la preocupación se centraba en qué hacer con los muchachos. O sea, una de las autoridades dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer con los muchachos? Es obligación de nosotros, ¿no? Velar porque estos muchachos no vuelvan a caer en esto. O sea, no es un sentido de venganza, los vamos a hacer cualquiera, los agarramos y los vamos a hacer cachitos. No, es una cuestión de que vamos a trabajar con ellos para que se reeduquen, que es otro de los pilares institucionales comunitarios. Seguridad, justicia y reeducación. La reeducación es la sanción, es el trabajo. Pero el mismo nombre lo dice muchas cosas. Reeducación. Están tratando de incidir en las personas para que reflexionen, para que hagan conciencia sobre lo que hicieron, incluso en un delito tan grave como puede ser el homicidio. Decía yo también